Hola chicas, hoy quiero compartir con ustedes esta mascarilla para tratar un cabello seco. Vamos a tratar de recuperar ese cabello chica. Una mascarilla muy simple de preparar y sobre todo estaré compartiendo con ustedes los pasitos importantes para nosotros tratar un cabello seco. Ese cabello que necesita hidratación. Bien chicas, miren como está este cabello, déjenme mostrárselo mas o menos. Es un pelo natural, completamente es muy seco, es un pelo seco, no tratado adecuadamente. Y chicas, vamos a comenzar con esto. Lo primero e importante que quiero compartir con ustedes es que un cabello, antes de lavarlo, tiene que ser desenredado, más aún si desconocemos cómo ese pelo reacciona. Pero de todas maneras me gusta utilizar este cepillo para desenredar el cabello. Como ustedes pueden ver, pero es un pelo seco que siempre está así encrespado. Ella está utilizando esta crema, o sea, esto es un tratamiento, chicas, que estaremos utilizando. No estoy 100% segura si contiene silicón o no. También estaré utilizando unos que otros aceite para darle humectación a ese pelo, chicas. Y por supuesto, un poco de maicena también estaré utilizando, ya que la maicena ayuda a controlar el encrespamiento. Y para darle suavidad y protección y lo que sea con esta avena, mi amor, vamos a comenzar a prepararla. Estaré utilizando en una ollita, chicas, un poco de agua, a la cual agregaré dos cucharadas de avena, chicas. La avena es muy buena para el cabello afro o para el cabello seco, para cualquier otro tipo de cabello. Hasta el pelo liso, esta mascarilla le va muy bien. Más o menos cuando ya la ven, está lista, chicas, la voy a dejar enfriar y pasaré a tomar un guineito, un plátano bien maduro. Como no tengo toda la cosa, bueno, voy a triturarlo. Voy a aprovechar, chicas, de hacerlo así de esta manera. Ustedes pueden ver, con este mismo pañito, pues ahí se cuela y ahí podemos con mucha cala, triturarla. Para obtener un juguito, un zumito, la banana, o sea, vamos a tener una papillita coladita sin nada de residuo, como ustedes lo pueden ver aquí. Esto lo dejo a una parte, chicas, y la avena, o este la maicena, voy a comenzar a prepararla, chicas, porque ya la maicena, perdón, la avena está enfriándose. Y tengo lo que es la cremita, la papillita de banana, me toca hacer la maicena, se me botó todo eso, y eso es más o menos una cucharada. Estaré utilizando cucharada y media de maicena en unos 250 mililitros de agua. Creo que son 120 mililitros de agua, chicas, ustedes saben. Voy a remover hasta lograr obtener una cremita que quede así como cremosito, de igual manera. Quería mostrarle también, chicas, que ella estaba utilizando lo que es este shampoo. Esto es un shampoo anti-caspa, no recomendable, para estarlo utilizando muy periódicamente si tenemos el cabello seco. No es para nada recomendable, y pienso que esto también provocó que su pelo esté seco. Estaré utilizando esta alternativa de shampoo que es libre de sulfato ya que su pelo está tan seco que quise utilizar lo que es un shampoo sin sulfato para limpiar profundamente ese pelo. Vamos a buscar siempre, chicas, uno que no contenga silicón. Lo primero, chicas, es que voy a humedecer ese pelo porque como está tan seco no es muy bueno como aplicarle directamente a él mismo ese shampoo. Voy a comenzar lavando lo que es el cuero cabelludo, pero primero vamos a mojar el cabello. Ahí inmediatamente ustedes pueden ver que después de comenzar a lavar el pelo, como ven que lo estoy lavando en el cuero cabelludo, yo pude observar que su cabello tiene esas ondas, no sé si ustedes lo pueden ver más o menos. Por abajo de la nuca ahí es donde ustedes ven. Vamos a continuar con la mascarilla. Ya la maicena, ya la avena es tan fría como ustedes pueden ir coladita, esta es la banana y la maicena. Vamos a mezclarlo todo muy bien y después que esté mezclado, pues vamos a colar también lo que es la avena. Estaré utilizando una cantidad más o menos similar y voy a agregar estos tres ingredientes juntos. Para luego agregar una o dos cucharadas de tratamiento, más o menos uno, como ustedes ven ahí. Dos cucharadas de tratamiento y voy a comenzar a mezclar esto muy bien, chicas. Una cucharada de aceite de coco. Ustedes pueden ver que este aceite es líquido, en mi caso siempre está como más sólido. También estaré utilizando una mezcla de aceite que te tiene como menta, aceite de limón, creo, o aceite de vitamina E. Lo importante es mezclar estos ingredientes completamente muy bien. Y así lista está la mascarilla. Miren qué rica quedó, chicas. Bien, ya tenemos esto listo y hay una mascarilla que se debe aplicar con el cabello limpio. Lave el pelo y así más o menos le estoy mostrando para que ustedes vean. Comienzo a aplicar la mascarilla en todo ese pelo, chicas. Voy a aplicarla completamente para que el cabello comience a hidratarse. Porque su pelo está completamente seco y cuando está así, miren qué maravillosa es la mascarilla. Miren, un pelo que supuestamente no se riza. Ustedes pueden ver la diferencia entre ambos, el que no tiene y el que ya tiene la mascarilla. Una vez aplicada la mascarilla lo dejaré con un gorrito plástico y un turbante más de 45 minutos. Si ustedes pueden durar tres horas o más, chicas, miren. Miren, miren, miren lo hidratado que está ese pelo. Hidratación, hidratado. Después que la de tres horas se fue a comprar al súper, hizo unas cuantas cositas. Con su mascarilla y ahí podemos ver el patrón de sus vidas, chicas. Que en estos días seguiré tratando su pelo para enseñarla a hidratarlo. Para que su cabello esté mejor. Ya aquí este ha sido el resultado de esta mascarilla. Más fuerte. El pelo está mojado. Eso, pelo lindo. Como ustedes pueden ver, va en camino a rizarse. Traté de hacer un watch and go que estaré compartiendo. Mami, pero es cuantilla yo saqué sombra. Miren. Y aquí el cabello está creo que 60% seco. Me gustó esta mascarilla y espero que a ti también, chicas. Nos vamos a ver en la próxima. Chao, chicas. Bye. Para que quede más bonita. Más adelante y por supuesto, si ustedes quieren ver, compartiré los productos que estuve utilizando para ayudar a definir ese cabello. Que yo nunca se lo había definido, mi amor. Vamos a ver ese video. Nos vamos a ver nuevamente, chicas, en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.